En este centro de jardinería he alucinado con la sección que está dedicada a las coníferas injertadas. En su día, en un decogarden, visitamos un vivero en Navarra y allí vimos cómo injertaban las coníferas. Ese vivero desde hace años ya las injerta, pero aquí lo que he alucinado es la gran diversidad de distintas variedades de coníferas que están injertadas sobre un pie. Este en concreto es un pirito de bola y ya ves con el tallo quedan súper bonitos. O sea que hoy en decogarden los vamos a centrar en analizar estas peculiaridades, coníferas injertadas. Empezamos analizando las coníferas injertadas por el grupo de aquel tipo de coníferas que tienen un porte extendido rastrero. Normalmente los yuníperus, algunas tuyas, suelen tener este tipo de crecimiento que en tierra tiende a ser horizontal. Bien, injertadas sobre un pie que normalmente suele ser de ciprés, lo que vamos a conseguir es que ese porte horizontal empiece a adquirir portes péndulas, que empiecen a caer. Ya veis esta tuya, lo bonita que queda con todo este ramaje que le cae, este yuníperus que elegante queda con todas esas ramas que en vez de ser horizontales pegadas a la tierra, aquí las conseguimos, pues que los hagan con ese potencial de ese porte llorón, que tanto me gusta. Y vamos a analizar el punto de injerto, que ya veis, el tallo pertenece a un tipo y es justo aquí donde se le ha injertado la variedad. Y como las coníferas no suelen tender a tener yemas latentes, de este pie raramente nos saldrá algún brote que tendríamos que eliminar si saliese. Pero, como no tienen yemas latentes, ahí nos queda. Eso sí, pero con el tiempo adquirirán un porte excepcional. Si con las coníferas de porte rastrero, una vez injertadas conseguíamos que ese porte rastrero se convirtiese en una cascada, en un porte pendular, con las coníferas que ya de por sí tienen un crecimiento globoso, en bola, una vez injertadas vamos a conseguir la forma de arbolito perfecto. Un tallo alto y luego la esfera. Esta es una criptomeria globosa nana, que es una maravilla de conífera porque hace unas esferas, es de crecimiento muy muy lento, pero las esferas que configura son densas con un verde precioso. Luego tendríamos los pinos, el pino mugus, que es una semiesfera pegado al suelo, pero si lo injertamos sobre un tallo vertical, esa semiesfera se convierte en una esfera perfecta. Y luego me ha llamado la atención este ave, que no sé qué variedad es, pero desde luego tiene un crecimiento mínimo, unos brotes de unos 2-3 centímetros al año, va generando una mata muy 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 compacta y muy densa, que más que una esfera en este caso casi parece una boina. Me parece perfecto injertar estas coníferas porque ese porte que le hace que sean singulares, se potencia gracias al tallo sobre las que injertamos estas coníferas, o sea que ya hemos aprendido cosas bien bonitas.